Y por vergüenza, creo que yo lo pidas Y tú vas a cantar felizamente Con la vida ¡Viva Tacna! ¡Un silbido para maricarme! Muchas gracias, que hermoso, muchas gracias ¡Viva Tacna! Aquí estamos de boleto en la serenata de Tacna Ahoritita Tacna cumplió un edito más de reincorporación al Perú Está Ráfaga tocando en el escenario Todos están cantando una cerveza ¡Está Ráfaga! ¿Qué tal, Ráfaga? Espectacular, bonito ¿Tacneño, tacneño? No, arequipeño ¿Qué te parece cómo se divierten los tacneños? No, bien, feliz, agradecido con Tacna Por todas las oportunidades que nos da la gente que nos da de afuera ¿Esta canción te trae recuerdos? Sí, que porque me ocurrió un montón con esta canción Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor ¿De Tacna? Sí, de Tacna ¿Qué te parece este aniversario, esta serenata con Ráfaga? Espectacular Felicidades a todos los tacneños por este 80 de aniversario Y hay que celebrar hasta las últimas consecuencias Hasta las últimas ¿Cómo comienza el himno de Tacna? Tacna, Tacna, la tierra de sueños ¿Cómo te llamas? Ana Sofía ¿Qué te parece Ráfaga hoy día? Muy bien, acá he empezado así que, pero bien ¿Qué es lo más rico que puedo comer acá en Tacna? Yo vengo de Arequipa Ah, el picante El picante, el adobo ¿Cierto que me está diciendo tus amigos que hasta el adobo se van? Ah, claro, hasta que salga el sol Bien, está genial el concierto ¿Ustedes han venido a celebrar el amor también? Sí, también ¿Qué canción de Ráfaga les gusta más? La de Vete, ¿no? Sí, la de Vete ¿Qué canción de Esperas de Ráfaga? No te vayas, creo, no te vayas ¿A quién se la has dedicado? La verdad Ah, no, no, ya pues, al pasado, al pasado ¿Te la has dedicado a alguien? Sí, puede ser, sí ¿Qué canción de Ráfaga les gusta más? Sí, también Quédate con el tiempo No te vayas, no te vayas 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 ¿Cómo te llamas? Cristabel Cristabel, ¿de qué medio eres tú de acá? Con Conectados, de Arica Soy tagnaña, pero voy a trabajar para Conectados ¿Y qué tal te trata Chile? Chile, perfecto, perfecto Es un país destino con muchas aspiraciones Y que los quiere mucho a peruanos Muéstrame cómo baila Tagna, a ver ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal le está pasando a ustedes? Muy bien, muy bien ¿Cómo te llamas? Humberto, Humberto Rojas ¿Cómo te llamas tú? Llanela ¿Están enamorados? Sí Ya le dices la flor, pero ella te dio tu flor también Ah, no, ¿qué flor? No, no, la flor así como esta, pues No me ha dado, no me ha dado Dale, dale tu flor, dale tu flor Ahí está, ya le dio su flor Felices fiestas y que viva Tagna, ¿no? Estamos con Claudio de Rubrica ¡Yo! Saludos para la gente, boleto, qué lindo Feliz aniversario a Tagna, feliz aniversario a Tagna ¿Sabes qué? Tengo ganas de comer ¿Qué quieres ganar con un baguete? No, un picante a la Tagnaña con su marraqueta De ley, de ley ¿Qué lleva un picante a la Tagnaña? A ver, ¿cuál es la receta? A ver, lleva los cuatro ajíes El amarillo, el seco, fabrica Y el que te entra, te pica y te sale y duele más O sea, el que pica tres veces Exactamente Lo mejor que voy a comer es una marraquetita y sopeando Ay, me encanta la sopeadera, mira No, pero con el caldito, pues la sopa Dios mío, Dios mío Un saludo inmigrante para la gente de boleto Nos vamos de boleto toda la noche Y por lo tanto más tarde, vamos con la bandera Como dice Como me voy a olvidar De aquel encuentro De esa salida Como me puedo olvidar Como la pirana Me gusta la aventura La solos se bailan Como la pirana Cuando una vida fiel Ya, ya, ya Al canto y a la toalla Yo no sé Lo que me pasa Cuando el sol es como Mi noticia, tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me desito ¡Ajá! Yo no sé